...trabajadora recordando a aquellas mujeres que murieron adentro de una fábrica luchando por sus derechos. Si bien se ha logrado mucho, tenemos muchísimo para celebrar a pesar de todas las dificultades de los inconvenientes culturales, sociales, económicos y políticos también. Se ha logrado mucho y es un motivo de alegría. Pero también sabemos hoy que hay muchas penurias y muchos motivos también para sentirnos indignadas. Basta con mirar los medios de comunicación, ver las noticias y ver cómo cada 32 horas, según las estadísticas, muere una mujer por violencia de género. Claro que tenemos motivos para sentirnos indignadas, tenemos motivos para seguir luchando, para seguir peleando, para seguir reclamando. Estamos en el siglo XXI y aún tenemos que luchar por una sociedad más justa, por una sociedad que piense en las mujeres, que nos incluya. Que nos incluya en todo. Necesitamos realmente que desde arriba, desde el gobierno, piensen en nosotras, piensen en las mujeres. Si bien hace muy poco fueron sancionadas la ley Micaela y la ley grisa, sabemos que con recortes presupuestarios se hace muy difícil llevar adelante estas leyes y se hace difícil que los programas lleguen con igualdad a todos los lugares del país. Entonces tenemos esa meta de pendiente, tenemos que luchar por que las políticas públicas sean realmente las que las mujeres necesitan. Y nosotros lo único que pedimos es igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, no mucho más que eso. Si bien hay marchas hoy que nos dicen todos los medios de comunicación, todas las mujeres que nos han utilizado. Creo que todos debemos igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades. Somos mujeres, no somos objeto de nadie. Y como mujeres nos seremos libres, que nos presenten a veces en los funcionarios. Así que, bienvenido a todas y espero que disfruten esta noche y a las homenajeadas muy diferentes. Gracias, mujer, muchas noches. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, mujer, a la desgracia y a la mano como un puñado porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como una cigana, después de un año bajo la tierra. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas desaparecí, a mi propio infierno fui solado y llorado yo. Y seguí cantando al sol como una cigana. Y seguí cantando al sol como una cigana, después de un año bajo la tierra. Y seguí cantando al sol como una cigana, igual que un sol como una cigana, que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas resucitarán, cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora de decirme cantando yo. Y a la hora de irnos a la alde Motivão, que la hora de irnome a fugir Scheid良 que la comida. Y a la hora de irnome frágil y a la hora de irnome frágil, Y a la hora de irnome frágil, y a la hora de irnome oscuridad Alguien te descansarás, y seguirás cantando o mejor la misma forma. Lo que seguirás cantando, cantando al sol como una cigana, casi nunca más clara. Igual que un sobreviviente, que vuelve de la guerra, cantando al sol con la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente, que vuelve de la guerra. Muchas gracias por el silencio también. Voy a invitar una amiga que también quiso cantar conmigo hoy, así que la voy a invitar, Fernanda, el concejal de la ciudad de Ulloa, Fernanda Miani. Buenas noches a todos. No soy el grande, pero soy muy amiga de la chista. Bueno, queríamos cantar un tema junto para todos. Gracias. 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 Gracias.